Tecnólogos y expertos chinos han desarrollado GNO Spoon, una cuchara para que los pacientes con mal de Parkinson encuentren menos estresante sus comidas. El utensilio, desarrollado por la compañía GNO Technologies, fue diseñado en 2016 y tiene la capacidad de distinguir entre los movimientos intencionales de la mano y los temblores que produce la enfermedad. La cuchara también posee una bitácora electrónica que guarda información como la frecuencia de los temblores, entre otros datos, que ayudan al médico en sus diagnósticos. Notimex